Estamos volándote, concentrado, enchufado No esté adelante en la alargada 70, izquierda, 3, cortando 250, lomo fondo Y 200, chicana Vaya, vaya, vaya Ahí, 300 Rápido de mano adentro, rápido de mano, rápido de mano Lomo de 4 pica, junto al segundo cartel de mi lado Junto al último cartel, acá baja el lomo, acá baja el lomo 300 Derecha, 2 menos con corte Entramos al campo, ahí en la goma blanca, 2 menos con corte 20, izquierda, 2 2 de izquierda, 3 la goma 70 Izquierda, 2, se vuelve poco 2, se vuelve poco 50 Derecha, 2 Más Acá trae la goma 70 Izquierda, 4 Frenando, prolija con derecha, 2 Prolijo todo lo que sigue acá, 2 Segunda Con izquierda, 2 más Para derecha, 3 Angostal, fines de 2 menos Transfiere, no te caigas afuera Bien Rami 500 Izquierda, 2 más Bien Rami, ahí 500 Izquierda, 2 más En el cementerio allá Malla, 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 malla 40 Derecha, 2 menos Ojo a la salida 2 menos Ojo a la salida Té el árbol 40 Derecha, 2 menos 2 menos Segunda En segunda nomás 2 menos 40 Izquierda, 2 ras 2 ras 100 Izquierda, 2 Dejas camino Atrás del tacho 2 dejas camino Atrás del tacho Bueno 300 300 Izquierda, 2 menos Ras Muy angosta Ojo a la salida Izquierda, 2 menos Podés montar No la monte a la goma Es el ras ahí Es 2 menos 800 Izquierda, 2 menos Junto a la goma Vamos a frenar bien acá Izquierda, 2 menos Junto a la goma Malla, malla, malla Ahí Ahí No 100 Derecha, 2 ras 2 ras Atrás de la goma Atrás de la goma De 2 ras Que no te saque afuera 30 Pasa recto de 2 acá Prolijita en segunda Y 30 Derecha, 2 Bien 2 la derecha Está prolijita Bueno 30 Izquierda, 2 Ojo a la salida Ojo a la salida Está el canal 30 Derecha, 2 menos Con corte 2 menos Está con corte Tranquilo Tranquilo, ¿no? 30 Izquierda, 3 menos Ras Ojo a la salida Es la nuestra El piso patina 30 Derecha, 2 Junto a la goma Prolijita 2 acá Junto a la goma Prolijito Para izquierda, 3 Prolijito 3 acá Con derecha, 3 Con izquierda, 4 4 200 Izquierda, 3 Atrae la goma No le devuelve la cinta Izquierda, 3 acá Atrae esta goma Es 3 Con derecha, 5 20 Derecha, 4 acá 4 acá Con izquierda, 3 Ojo a la salida Izquierda, 3 acá 3 acá Con derecha, fondo Fondo a salida abierto Y derecha, 4 más 4 más acá Con izquierda, 4 Izquierda, 2 2 Izquierda, acá 2 Con derecha, 2 más ras Prolijita Izquierda, fondo Izquierda, 2 Prolijito, acá 2 2 Con derecha, 2 Menos 30 Derecha, 4 Allá, allá Derecha, 4 Con izquierda, 5 Con izquierda, 5 Izquierda, 2 2 esta izquierda, acá Al fin es 4 Al fin es 4 acá Ah, y en la roja El fin Fin Ojo es como a confundir La cinta cubriera La cinta confunde En un desastre Tranquilo Subilo acá arriba No lo dejé Con el envión Ahí está Ándote Ándote Vale, gracias Cuts Adiós 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 Adiós